Y aquí estamos con un nuevo desafío bastante sencillo, registrar cofres de los 7 o de la hoy. Tenemos que registrar 3 de estos cofres, entonces en este video veremos las ubicaciones y todo lo necesario para completarlo. Pero antes de continuar con el video, rapidísimo, todo el mundo tiene que ir a la tienda de dos letras de Fortnite, a la parte de abajo en la esquina que dice Apoya a un creador, y escribir mi código, el código del canal, EIVAX, y luego darle en Aceptar, ya saben chicos, código EIVAX. Y continuando con la información de este video, es bastante sencillo panas, tenemos que registrar un total de 3 cofres de la hoy, o de los 7, que sepan que estos cofres los conseguimos en varias ubicaciones. Primero gente, podemos ir a las ubicaciones de la hoy que están alrededor de todo el mapa, que están más cambiando, pero de momento son por ejemplo, aquí tenemos la del desierto, aquí podemos encontrar un cofre de la hoy, también a la derecha de esto, exactamente por aquí conseguimos otra ubicación de la hoy, y creo que aquí sí, exactamente en este lugar conseguimos otra ubicación de la hoy. Ahora, el día de hoy salió una nueva ubicación, que es básicamente esta, siesta cueva de la hoy, por llamarla de alguna manera crack, y aquí también conseguiremos muchísimos cofres de la hoy dentro de ella. El detalle es que en esta ubicación tenemos que tener mucho cuidado, porque hay muchos guardias de la hoy, como es de esperarse, ok, entonces obviamente tengan mucho cuidado. Además, panas, en esta ubicación conseguimos lo que es la bóveda de la hoy, y esta bóveda de la hoy tiene obviamente muchos cofres dentro, entonces aquí podemos completar el desafío con tan solo venir a este lugar y eliminar guardias hasta conseguir la bóveda. Así que, crack, la forma más fácil de completar este desafío podría ser ir a la ubicación esta, donde está la cueva de la hoy, eliminar a varios guardias hasta conseguir la tarjeta, y luego, siguiendo las flechas que nos van a salir cuando tengamos la tarjeta, ir a la bóveda, ya que ahí conseguiremos varios cofres. Pero yo realmente recomiendo la forma más fácil, entre comillas, no rápida, pero sí más fácil, y es ir a las ubicaciones que les mostré anteriormente de guardias de la hoy, ok. Llegan a estas ubicaciones, como pueden ver, conseguimos los cofres de la hoy así, podemos registrar el cofre, y sí, va a salir un cofre por ubicación, pero pues lo podemos hacer de forma más tranquila con solo dos guardias de la hoy. Y mira, de hecho aquí conseguimos dos, no me digas que hay hasta tres, porque este es el mejor método entonces. Bueno chicos, creo que puede conseguir de dos, uno, dos o tres cofres de la hoy en estas ubicaciones, que se las vuelvo a mostrar, aquí tenemos una, otra sería justamente aquí, y la tercera en este lugar. Espero que os haya gustado el vídeo y que les haya servido, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, código IVAX, y nos vemos en la próxima, chao chao.